Este simposio me deja varias reflexiones que quiero compartírselas a ustedes. El retorno a la presencialidad ha generado mucha incomodidad. Entonces, uno, hablemos de esa incomodidad, hablemosla con nuestros amigos, con nuestros familiares y retémonos en relación a que esos cambios que vivimos en prepandemia pues los podamos ajustar en este momento de la vida. Una recomendación bien interesante que se le hace a los estudiantes en post-pandemia es relacionado con los signos y síntomas que algunas personas presentan después de haber presentado COVID y que no hace parte de situaciones que las personas puedan manejar. Entonces, en ese sentido sería muy importante darnos cuenta de cuál ha sido nuestro cambio comportamental y si esos cambios han sido negativos, recurrir a una ayuda especializada. Y pues una de las recomendaciones a propósito del tema que nos convoca es llegar con una apertura en relación a ser bastante flexibles en relación al cambio. Acomodarnos y buscar estrategias de afrontamiento más adaptativas nos van a permitir volver a recuperar ciertos espacios que teníamos antes que serán conocidos y reinventarnos y poder conocer otras maneras de acceder como psicólogos o como estudiantes de psicología a atender a nuestros pacientes desde la presencialidad o desde la telepsicología. Politécnico Gran Colombiano